¿Quieres saber cómo empezar a tener la vida que siempre soñaron? Tienen que empezar a hacer cambios. Cambios para que puedan empezar a tener esa vida que en algún momento todos nosotros pensamos que queremos tener. Hoy los saludo desde las Maldivas, una hermosa isla ubicada en India. Espero poder ver a todos muy pronto. Chao, chao.